La noche no había dormido Y yo le dije a Napoleón que lo que pasa Porque tu vieja está enferma Porque anoche no durmió Porque le quita el vestido ¡Ay Napoleón, Napoleón, Napoleón! ¿Qué le pasa a tu mujer? Esta noche no ha dormido ¡Ay Napoleón, Napoleón, Napoleón! ¿Qué le pasa a tu mujer? Esta noche no ha dormido ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¡Ay! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Como el culo, culumpea! ¡Dale! ¡Culumpea te morena, sí! ¡Culumpea te morena, sí! ¡Culumpea, culumpea, 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 culumpea! ¡Oye mi amor, no te enojes! Pero te pelea tu perrito Pero como crees que él te dijo O no te di la orden Oye mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío que fue lo que te pasó Sabe que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque ay, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque ay, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Después de estar peludo Ahora está resurado Que bárbaro Rocío Uy, y a gozar con los carquis Cuando yo me baño me gusta refregar Pero me arde la barriga cuando me empiezo a tallar Y me doy me enjabonada para estar más suavecito Pero por más que me tallo, ay me duele el ombliguito Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refrego arriba y me refrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refrego arriba y me refrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refrego arriba y me refrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refrego arriba y me refrego abajo Pirim, bim, ba, vida, vida, vida 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 Cuando yo me baño me gusta refregar Pero me arde la barriga cuando me empiezo a tallar Y me doy mi jabonada para estar más suavecito Pero por más que me tallo, ahí me duele el hombregueto Quiero mover el metate señores, a bailar. Cuando mi abuela vivía, siempre molía en metate. Cuando mi abuela vivía, siempre molía en metate. Ahora mi prima María, quiere mover el metate. Ahora mi prima María, quiere mover el metate. Muéver el metate, tate, 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 tate. Petra la borracha, su marito la dejó. Ahí nomás con siete, hijo, el condenado la abandonó. Pero Petra se mantiene puro pidiendo pretao. Dice que en su casa come puro chile machucao. Y machuca, y machuca el chile, y machuca, y machuca el chile. Y machuca, y machuca el chile, chile verde pero asado. Y machuca, y machuca el chile, y machuca, y machuca el chile. Chile verde pero asado. Paseando en el camalote, ahí conoce un amigo alegre como ninguno y bueno para bailar. Siempre anda bien vestidito con su lente bien oscuro. También trae botellarro y una gorra original. Cuando él entra a la pista junto con su parejita. La gente los ve y le grita y comienzan a bailar. Los carquíes están tocándole, tocan papaloteando. También caminando y meando el puñetazo y otras más. Y quien es el híwazú? Pikachu, Pikachu. Pikachu. Pikachu, Pikachu ! Ay mujer, te gusta que te den Todo, todo por delante, nada, nada por atrás 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 Si tú quieres un besito, que te lo des por delante Si tú quieres cariquito, que te lo des por delante Si tú quieres dinerito, que te lo des por delante Y si quieres cuchi, cuchi Que te lo des por delante Todo, todo por... Y échale saca Se me atravesó una chica, una chica muy bonita Se me atravesó una chica, una chica muy bonita Que le doy su arrepujón, su arrepujón, su arrepujón Que le doy su arrepujón, su arrepujón, su arrepujón ¡No se me atraviesen, no se me atraviesen! ¡Eh! ¡Ay! Arrepujón, 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 arrepuj Y échale esa jahuita en el headset Ay, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea... Ahí se menea, 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 se menea Se menea, se menea la cadera, la cadera se menea, se menea Se menea, se menea la cadera, la cadera se menea A mi copa ya enseñale un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande, también chiquitito El juego de Taka Taka es un juego popular Lo juega toda la gente y te lo quiero enseñar Amigo voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande, también chiquitito El juego de Taka Taka es un juego popular Lo juega toda la gente y te lo voy a enseñar Te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar Oye, levanta las dos manos, agarras el trapito Bolea el zapatito y le sacas el brillito Levanta las dos manos, agarras el trapito Bolea el zapatito y le sacas el brillito El Taka 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 Saludos para Toyac de Álvarez Guerrero San Jerónimo de Juárez y Hacienda del Cabaño Una costa grande, papá Barriga de Cuche La cama de bollo ¡Bien! Y esa cama de bollo no la arregla Está muy sucia Es cochinito Amigo Zondivero Ahí te va Y como te baila el sapo Y como te baila el sapo Si se trata de cantar Con su canto llama el agua y nosotros a puro tomar Con su canto llama el agua y nosotros a puro tomar Y como te baila el sapo Y como te baila el sapo Y como te baila el sapo Ay, 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 ay Jucha, corra a la cucha 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 Júbata, 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 júbata Venga acá, ponte más, venga acá, ponte más Júbata, 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 júbata Júpata, 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 júpata Venga acá ponte va, venga acá ponte va Júpata, 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 júpata Caminando y me ando, sí, sí 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 Y a bailar Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí Si tú me tocas, yo te toco, yo te toco Si tú me tocas, yo te toco, yo te toco Ay, 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 ay ¡Abracito! ¡Hey! ¡Uy! ¡Buena! Y adelante en la tienda se financió Que da un puñetazo al cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Y ese ojo se le puso echado Ese ojo se le puso morado Ese ojo se le puso colorado Ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Y adelante en la tienda se financió Que da un puñetazo al cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Y ese ojo se le puso echado Ese ojo se le puso morado Ese ojo se le puso colorado Ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Y adelante en la tienda se financió Que da un puñetazo al cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Y ese ojo se le puso echado Ese ojo se le puso morado De ese ojo se le puso colorado, de ese ojo se le puso rojo Si, si se le puso rojo, un puñetazo a un cajete de lojo Si, si se le puso rojo, un puñetazo a un cajete de lojo Ay, cuídate pa' día, no te voy a ganar un puñetazo a un cajete de lojo Zorrájate 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 todo el mundo al ritmo del pulitecito con los karkis, moviendo la cadera como lo hace esa morenaza. Aflojando la cadera así, mira nomás. ¡Espa! Con mucho sabor. Y dice, ¡faya! Ahí mueve la cadera, afloja la cadera, y mueve la cadera, afloja la cadera, afloja la cadera. ¡Sí! Ahí mueve la cadera, afloja la cadera, y mueve la cadera, afloja la cadera. Afla la cadera, afla la cintura Que siempre que tempe la cadera Que siempre que tempe la cadera Hay más verculitito Saca lo que mueve el culitito Bacalao con papa Bacalao con papa Yo siempre te pido negra Tu nunca me haces negra Siempre a mi me gusta negra Bacalao con papa Bacalao con papa Bacalao con papa Oye, bacalao con papa 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 Siempre yo te pido gollo Bacalao con papa Tampoco me quiza negra Bacalao con papa Bacalao con papa Bacalao con papa Bacalao con papa Oye, bacalao con papa Papa con arroz Papa con arroz Papa con arroz Papa con arroz Oye, negra, negrita del alma Yo siempre te pido arroz con bacalao Pero no sé si ya tienes tiempo viviendo conmigo No sé por qué me aprendes a la comida que me gusta Pero te lo voy a enseñar a aprender Porque se hace así, dice ¡Va! Se pela la papa, se corta la papa Se gelbe la papa, se pica la papa Se coce la papa, se pone la papa También bacalao Se pela la papa, se corta la papa Se gelbe la papa, se pica la papa Se coce la papa, se pone la papa También bacalao ¡Hey! Pero eso no es todo Te voy a decir la comida que a mí me gusta Escúchalo Y dice así Ay, yo quiero, yo tengo, yo quiero Yo tengo mucha hambre Yo quiero comer arroz con pecao Chile machucao, 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 arroz con pecao Un caldo de cuatete Un caldo de cuatete Un caldo de cuatete Cajete, caldo de cuatete Cajete, caldo de cuatete Cajete, caldo de cuatete Cajete Con plátano macho ¡Hey! Con una memela Con plátano macho ¡Hey! Con una memela, sí señor Con una memela Echa de mano, arroz con pecao Chile machucao, frío Un caldo de iguana, un caldo de cuatete El cuatete es mejor, el cuatete es mejor Es mejor que una carne de cuche Carne de cuche, chicharrón con pelo Carne de cuche, chicharrón con pelo Carne de cuche, chicharrón con pelo Un caldo de iguana, un caldo de cuatete Un caldo de iguana, chile verde Caldo de cuatete Hay pa' en la cruda, hay pa' en la cruda Yo me lo quito con los huevos de tortuga Y también un ramo de guaje, un ramo de pimpiezo De papas no grites porque nos quito con el aire dentro de la barriga Sabor, sabor Y dice, como dice Fulciado, vamos para allá Y ahora viene el sabor de los metales Se los voy a presentar a estos niños chiquilines Y ellos son, con el donito, con el donito Cristófé y el Zacate, y dice, y dice, y dice Uy, let's go Uy 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 U